A los 2 de la madrugada aproximadamente, en la salida de la rotonda de la ciudad de Concordia, reventó la cubierta de un vehículo justamente en la zona de Villadela. Esto produjo que estas dos personas, oriundas de Federal, Gómez y Martínez, Gómez en la cargo de la conducción del vehículo, no pueda sostener justamente el vehículo en el asfalto y esto inclina rápidamente hacia el vuelco del mismo. Reitero, estamos en la zona de Villadela. No tuvieron ningún tipo de lesión, solamente materiales, mecánicas. Estas personas venían con cinturón de seguridad, venían de participar de un torneo de pádel. A la ciudad de Concordia, insisto, son oriundos de Federal, vecinos de Federal venían y producto de la reventadura o producto de que se le habría reventado justamente una cubierta, una rueda, una de las traseras del lado del acompañante, produjo que este vehículo, este vehículo a la altura, bueno, a la salida concretamente de Concordia, aquí en la zona de Villadela, produjera un vuelco inesperado en esta zona. Y bueno, esto habla en claras de este accidente que ha arrancado tanto cartelería de Villadela misma, como así también podemos ver la luminaria de lo que sería la rotonda misma saliendo de Concordia desde el norte hacia el sur, concretamente. Podemos observar cómo queda el poste producto del impacto. Ahí tenemos vecinos de Federal, González y Martínez, saliendo de Concordia luego de haber participado en un torneo de pádel. Se revienta una cubierta en la rueda, se revienta una cubierta, rueda trasera del lado del acompañante de este vehículo y podemos observar cómo queda, cómo queda en la salida misma de Concordia. Lo importante de esto es que no se lamentan vidas, solamente, solamente daños materiales y estas personas se encuentran aquí en buenas condiciones. Estamos hablando de un Cherry, matrícula NAJ812 de la Ciudad de Federación. ¡Gracias!